Está con nosotros Paula Couture, que viene a contarnos. Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, sí, muy bien. Contanos de qué se trata, cuándo va a ser y hacia quiénes va dirigido, de alguna manera lo planteábamos, pero creo que es todavía más amplio. Bien, bueno, este taller va dirigido a papás que tengan niños que estén dentro del espectro autista y que tengan certificado, ¿sí?, de discapacidad, es decir, que no sea presuntivo al diagnóstico, que ya tenga un diagnóstico definitivo. Bien. Y, bueno, en realidad el taller lo voy a dictar yo el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el Zoom del Hospital de Niños. Es una jornada que va a durar 7 horas aproximadamente. Y, bueno, lo que hace el taller en realidad es brindarle a los papás herramientas para que puedan, de alguna manera, interactuar mejor con sus hijos. Sí, porque, bueno, en esa primera etapa, los niños tienen muchísima dificultad en poder conectarse con los papás, en poder jugar. Y sobre todo, bueno, los papás al comienzo hay mucho miedo, hay mucha cosa de no saber qué hacer, cómo actuar ante determinadas situaciones que tienen los niños. Y, bueno, eso hace que se aíslen socialmente los papás que no quieran juntarse con amigos, con otras familias y se van encerrando en algo que después termina, en definitiva, complicando todo el seno familiar. Sí, exactamente. Este taller en realidad lo que hace, de alguna manera, es empoderarlos. Claro. Porque ellos se vuelven agentes activos, ¿sí? Con esas herramientas que el taller brinda de una manera bastante sencilla, ¿sí? Ellos van a poder entrar en el juego del niño y ahí también desarrollar habilidades en ellos. Vamos a recordar, si te parece, dónde y cuándo y cómo pueden inscribirse los que lo deseen hacer. Bueno, va a ser en el Zoom del Hospital de Niños, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, de 9 a 16 horas, ¿sí? Para inscribirse pueden entrar a la página de Panacea, porque en realidad este proyecto lo promueve Panacea, que es una organización sin fines de lucro. Es un programa que trabaja mucho con autismo, en capacitación, en investigación, en asistencia a las familias. Así que, y les puedo dejar mi número de teléfono. Sí, por favor. Que sería genial, porque pueden contactarse conmigo y yo les mando muy sencillamente la forma para acceder al... El número es 249-468-5348. Repetilo, por favor, una vez más. Sí, 249-468-5348. Exclusivamente, entonces, para papás de niños con autismo. Son menores a 6 años. Y si tienen poco lenguaje, digamos, va apuntado más que nada a los nenes que prácticamente tienen muy poco lenguaje. Paula, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Paula Cutur, charlando con nosotros. Gracias, Sandra Pérez, que quedó otras bambalinas, pero interesante charla. Ella se ocupa también del armado.